La multisectorial que es integrada por vecinos que están en desacuerdo por los atropellos e injusticias que se cometen por Energuate, asimismo por el desarrollo del municipio, están en apoyo para los integrantes de Codeca que estarán realizando una caminata pacífica. En primer lugar, pues le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por su presencia. Acá en esta actividad, en la cual pues, haciendo un esfuerzo unitario con Codeca y la multisectorial del departamento de Jutiapa, para esa actividad que se tiene programada en una marcha pacífica, el próximo miércoles 5, en la cual, como ya se dijo, pues se van a pronunciar en esos aspectos. Además, nosotros, a nivel del departamento de Jutiapa y con otros departamentos del país, pretendemos realmente que se dé una asamblea nacional constituyente en el país para reformar la constitución de la república y que los cambios para mejorar la situación de los guatemaltecos, pues realmente lleguen a través de las leyes. Porque de otra manera, estamos viendo, se manosea y se hacen las cosas al sabor y al tojo de quienes hoy, lamentablemente, nos gobiernan. La multisectorial, conjuntamente con Codeca, aprovechando los medios, quiere invitar a la población de Jutiapa, a toda la gente del departamento, que se unan a esta marcha pacífica, que se va a realizar el próximo miércoles 5, para que de esta forma luchemos en contra de estos actos de corrupción que ya vimos que se están dando en todo el país y donde Jutiapa, pues no es la excepción. Estamos viendo casos claros en Jutiapa de actos anómalos que se dan en instituciones públicas y en otras dependencias. Y entonces, la gente consciente que realmente quiere un cambio por nuestros hijos, por las futuras generaciones, los invitamos a que se unan ese día a esta lucha que vamos a realizar. La multisectorial, dentro de su grupo, pues están gente de los jubilados, también hay la comunidad indígena Xinka, que está aquí nuestro director, Ovidio, y además profesionales y otros sectores que forman parte de este grupo. Así es de que, invitarlos para que se unan a este esfuerzo para luchar en contra de estos actos anómalos que se están dando en el país. Gracias.